... Queridos amigos, una vez más nos encontramos aquí en casa de los hermanos Portacio Fontalbo. Hemos venido a realizar una especie de conversatorio para conmemorar los 100 años de tal vez, si no fue la mejor, una de las mejores cantantes que hemos tenido en Colombia. Estamos hablando de la maestra Matilde Díaz Martínez, conocida artísticamente como Matilde Díaz. Creo que en Colombia, en el Caribe y en el mundo fue conocida por la interpretación de sus obras, Carmen de Bolívar, San Fernando, Salsipuedes, etc. Hoy contamos con la presencia, quien nos va a compartir unas memorias, ellos, los hermanos Portacio Fontalbo, su señora también, que nos atiende aquí en su casa. Tuvieron la oportunidad de entrevistarla, yo no tuve la oportunidad, amigo de su hija Gloria María, quien aún vive aquí en la ciudad de Bogotá. Somos muy admiradores de la vida y obra de tanto el maestro Lucho Hermúdez como de Matilde Díaz. Considerada por la crítica, entre otros, Celia Cruz, el mismo maestro Lucho Hermúdez y otras personalidades del mundo de la música, como tal vez la mejor voz femenina que hayamos tenido en Colombia, digamos en el siglo XX o no sé si en todos los tiempos. En todo caso, no queremos dejar que pase una fecha desapercibida. En este año, el 29 de noviembre de este año 2024, se conmemoran los 100 años del natalicio de Matilde Díaz. Y queremos hacer, pues, como una especie de homenaje póstumo, un reconocimiento a su vida y obra musical. Vamos a comenzar. Bueno, maestro José Portacio, usted escribió este libro que se llama Matilde Díaz, la única. Lo pueden conseguir con un maestro aquí. Bueno, un texto interesante con fotografías. Él tuvo la experiencia de entrevistarla varias veces, creo que vino aquí, en fin. Entonces, maestro José, por favor, de manera resumida, como siempre, ¿qué memorias tiene usted de esta excelente cantante? Y vamos, así como ilustrando esto con unos fragmentos de algunas de las canciones que ella interpretó. Entonces, demos comienzo. Cuéntenos, ¿quién fue Matilde Díaz? Matilde Díaz, donde nació, sus inicios musicales, su estadía aquí en Bogotá, no sé, finales de los años 30, su paso por la radio, bueno, su primer matrimonio con un locutor. Ella también, ella creo que también incursionó en el mundo de la radio. Bueno, hizo encuentro cuando vino la Orquesta del Caribe, en 1944, con el maestro Lucho Hermúdez, que hizo la prueba, pues, con el porro aquel, el veneno de, en fin, los hombres. ¿Cómo ella se vinculó a la orquesta de, bueno, que esa era todavía la orquesta del Caribe, ¿no? Cuando vino aquí, que, pues, prácticamente, la orquesta del maestro Lucho Hermúdez, digamos que se fundó aquí en Bogotá en 1947, con músicos de la orquesta Ritmos, de un maestro Rafael Bolívar, que dirigía eso allí en el Hotel Granada. ¿Anastasio? No, no, Rafael, el hermano. Ya, ya. El hermano, Anastasio, él era el hermano mayor, pero Rafael Bolívar fue quien dirigió esa orquesta allí, pues, con Alex Tobar, bueno, en fin, otros músicos. Entonces, adelante, maestro, era como un pequeño preámbulo para hablar de la, quizá, la mejor cantante que hayamos tenido en Colombia. Bueno, tú lo has dicho, verdaderamente fueron más o menos alrededor de unos 50 años de vigencia, prácticamente desde los años 40 hasta los años 60. Inclusive, ella se apreciaba de haberse iniciado como cantante siendo todavía una niña, tanto que más o menos por allá en el año 1990, más o menos, celebraba 50 años sus bodas de oro, de cantante. Ella marcó, pues, toda una época, ¿no? El estilo de ella, la forma de ser, y habiendo coincidido con la presencia del maestro Lucho Bermúdez, cuando era una de las orquestas y era un maestro muy, un maestro muy acreditado en esa época. Entonces, se unen dos componentes. Estos dos componentes, en primer lugar, pues, la música, que es la de Lucho Bermúdez con la orquestas, y segundo, la voz de esta mujer que es cantante, que prácticamente hasta esa época había unos antecedentes de Sarita Herrera, una barranquillera, por cierto, tía de Shakira, que ya se había hecho presente en Estados Unidos, pero el mensaje de ella era un mensaje de la música andina, es decir, ella cantaba bambucos, pasillos, torbellinos, valses, etc. Prácticamente nada que ver con la música de la costa de donde ella era. Lo que sucedía era que en esa época la música andina, o a Colombia se le conocía como un país andino. Sí, así es. Entonces, decía que el emblema de Colombia es el bambuco. Todavía no se había descubierto, pues, todas estas facetas de la música colombiana, como son la presencia de la costa atlántica, la presencia de la costa pacífica, la costa atlántica con música de porro, música de banda, música vallenapa, música de gaita y música de cumbia. Sí, así es. Todos esos ingredientes. Sí, sí. Entonces, Matilde Díaz sabe, pues, capitalizar eso. Ella nace en la población de Pandicundinamarca. Ah, qué, ahí vamos, ahí vamos. Pandicundinamarca, ese es el municipio donde ella nació. Exactamente. Eso es confesado por ella misma. ¿Qué fue lo que pasó? Yo me encontraba en Barranquilla, en unos carnavales, y allá uno de los investigadores musicales, muy popular, locutor, compositor, formador de agrupaciones, era Marcotez Barro Jariza. ¿Qué conocimos? Y no sé por qué se me dio a mí por preguntar, o fue el que se acercó que sabía que yo estaba en mis primeros pasos escribiendo este libro. Bueno, entonces, me dijo, oye, José, te cuento que he sabido que Matilde Díaz nació, fue, no en Iconoso, sino que nació en San Bernardo. ¿En Dinamarca? Yo estuve pendiente de eso cuando regresé de Barranquilla, la llamé, teléfono. Y oye, Matilde, ¿tú de dónde naciste? Porque he sabido que tú, que naciste en San Bernardo. Dice, no, te voy a contar. Lo que pasó fue que yo, cuando tenía más o menos alrededor de, por ahí, un año, era de un bebé, una bebé, decidimos pasarnos unos días con mi mamá y mi papá en casa de un tío fideligno, ¿no? Que vivía en Pandi. Entonces, ella vivía en Pandi, sí. La familia vivía, pues, en Pandi. Allí nació Matilde Díaz. Pero resulta que estando allí, decidieron ir a saludar a un tío fideligno que vivía en San Bernardo. San Bernardo, eso es Cundinamarca. Cundinamarca, sí. Estando en San Bernardo, la niña empezó a sentirse mal, ¿no? Se la pasaba llorando, con flema, bueno, ya, ya era muy difícil afrontar, pues, esa situación. Pasó al día siguiente la misma cosa, hasta que una de, alguien llegó y dijo, esta niña, hay que ponerle cuidado, esto no se mejora, sigue, pues, sufriendo y tal. Es mejor que la bauticemos. Y la bautizaron en San Bernardo, en la parroquia de San Bernardo. Entonces, ella nació en Pandi. En Pandi. Pandi es, hace parte del departamento de Cundinamarca. Entonces, no es tolimense, sino Cundinamarca. Exactamente. Entonces, sino que se bautizó en San Bernardo. En San Bernardo. Y antes había la costumbre, yo, por ejemplo, nací en Palmar de Varela, pero me bauticé en Barranquilla, y no aparezco como nacido en Barranquilla. Entonces, era la costumbre que se indicaba que la persona era de donde había sido bautizado. ¿Maestros? Se pensaba, pues, que prácticamente la gente tenía por costumbre que nacía, y a las pocas semanas lo bautizaron. Muy bien. Entonces, resulta que la bautizaron allá, pero la niña se mejoró. Entonces, ahí pasaron unos días y decidieron irse, fueron para Icononso. Ok. ¿Tú oligas, no? Sí. ¿Tú oligas? Pero hay que tener en cuenta también esto. También a Pandi hallaban Icononso. ¿Por qué? Porque unos indios de Icononso se fueron a vivir totalmente allá en Pandi. Entonces, decía, no, allá, allá en Pandi, allá los de Icononso, 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 Cundinamarca. Pero esa fue una forma, pues, ahí pasajera. Ok. Pero en todo caso, pues, ellos, la familia, papá, mamá, se van a vivir a Icononso. Ok. Ahí en Icononso, ella, pues, prácticamente hace su primaria, algo, de eso, pero un poco me había contado. Pero lo cierto es que en materia de música, sí, ya la familia era muy musical, todos ellos, toda familia, papá, mamá, hermanas, cantaban y todo. Y eso hacía, por ejemplo, que cada tarde hicieran una especie de verbena, una especie de pequeño festival, tertulia, y pasaban, pues, ese era un pasatiempo muy, muy bueno. Y como siempre, eso he tenido yo en cuenta, que en Colombia, especialmente en los territorios andinos, los territorios andinos, es tanta la, el ocio, no hay nada que hacer, no hay, por eso cuando hay, por ejemplo, un festival, todo el mundo, bueno, es para aprovechar el festival, porque es lo único que hace salir de la monotonía a los pueblos. Entonces, esto sucedía en Icononso, ahí se fueron formando, formando, formando. Todos habían nacido, las tres hermanas habían nacido en Pandi, pero Luis Díaz, ese sí nació en Icononso. El hermano, perdóneme, maestro, que me confirmaron que falleció hace un año y medio en Estados Unidos, que es Luis Díaz, que estuvo con la orquesta de Lucho Bermúdez, quien tocaba las maracas, era corista y tocaba tumbadoras. Entonces, ahí, en medio de esta apreciación de las voces de estas gentes, que espontáneamente a las cinco de la tarde, seis de la tarde salían, pues, allí a cantar y todo el mundo se reunía para oírlos cantar, se fue formando, pues, un ambiente ya de seriedad, de gente que tenía más o menos alguna influencia, tenían algún estatus, en fin, pues, todas esas cosas que hacen destacar a unas personas que son serias en la forma de pensar, y que les recomendaban a la familia de Matilde Díaz, estas niñas, estas niñas, hay que cultivarlas, aquí, en este pueblo, pues, claro, todo el mundo los apoya y todo, pero mejor es que se vayan para Bogotá, allá hay muchas oportunidades. Entonces, hay que tener en cuenta que en Icononso hay una casa donde vivieron, que decía, aquí nació Matilde Díaz, y ella misma dice, no, yo no sé, ahí pusieron que nació, pero yo, sí, me crié ahí, cómo no. Entonces, la, la, esta primera parte de la niñez, Matilde Díaz, está en Icononso, que va a continuar en Bogotá, cuando más o menos por allá, en el año, año 40, 41, ¿no? Vienen aquí a Bogotá, buscan la forma de asociarse, dar a conocer, pues, estas virtudes musicales que tenía, no solamente Matilde, sino también, eh, su hermana, Elvira, sus dos hermanas, Elvira, y, y, ¿cómo se llama la otra? Tenía yo el nombre. Cecilia. Cecilia. Ok. Y Cecilia, sí, pero Cecilia, pues, nunca me escuchó, ella me contaba, Matilde Díaz, me contaba que ella, pues, cuando iba a cantar, que, entonces, se ponía muy nerviosa, y, ¿no? Sí, ya, pero, fuerte fue con su hermana, entonces, Elvira, con yo. El resto de las hermanas Díaz. Entonces, llegaron aquí, fueron muy bien, el maestro Emilio Murillo, vio, pues, que ahí había prácticamente una mina artística que había que conservar, sobre todo, pues, para que se cultivara la música andina colombiana, Bapuco, Pasillos, etc. Debo advertir que en ese tiempo todavía los músicos tenían un gran aprecio y un gran respeto por la música andina, tanto que los músicos costeños también se iniciaban con Bambuco, Pasillos. Así es. Eso fue lo que pasó con Lucho Bermúdez. Lo primero que hizo Lucho Bermúdez fue un vals, se lo dedicó a la mamá. Después siguió, por ejemplo, con Matilde Díaz, con dos pasillos, Lágrimas y... ¿Qué es? Pasión. Pasión y... Bueno, no sé, el otro nombre, Lágrimas, ¿eh? De madre, como que es. Ah, de madre. Sí, sí, Lágrimas de madre. Lágrimas de madre, sí. Entonces, el músico costeño nunca olvidó, pues, que había que hacerle, había que cultivar también la música andina, porque eso daba estatus, daba respeto. Consideraban, pues, que la música de la costa, toda esta música, era una música, pues, de negro, que no tenía, no se le daba la misma importancia que se le daba, pues, a la música andina.